Ha sido de gran beneficio ya que antes no teníamos el sistema de transporte. Se ha cuidado mucho, se brinda el transporte realmente. Primero se hace un estudio y se ve la necesidad de la persona que la requiere. Por lo regular son personas que están incapacitadas y que están en silla de ruedas, ya que cuenta con un sistema hidráulico para subir la silla de ruedas. Ahora, ahorita estamos trabajando los martes y jueves, se programan esos pacientes y van por ellos a su casa y terminan su terapia y los llevan de regreso otra vez a su casa. Hemos sido cuidadosos por la cuestión de que si se hace abiertamente, estos tipos de pacientes batallan mucho para venirse, por ejemplo, la mayoría del transporte colectivo, vamos a decirlo así, son taxis de suros o carros muy chicos. Que para ellos es muy complicado meterse esos carros. Entonces, la VEN trae todo el sistema para que ellos no batallen, y el familiar batalla en cargarlos y subirlos. Y esto les facilita más su transportación. Y esto, por eso se ha cuidado, para que dure más también en mejores condiciones. La VEN es nueva, de hecho se nos entregó 2013, equipada con todos los servicios para esa función específicamente. Se lleva un registro, cuenta con un seguro también para los pacientes que trasladamos. El chofer se dedica nomás a llevar a esos pacientes. Y se entrega un reporte a DIF estatal para llevar bien cómo se está manejando el vehículo y eso.